y aquí tenemos otra vez de nuevo nuestra estrella invitada especial a blas nuestro cachorrito cachorrito chiquitín de dos meses es un machito cocker español y que como siempre está sobado dormido no sé cómo se las arregla que está relajado aquí se ha quedado tan encantado de la vida y nos lo ha traído javier aguirre de clínicas veterinarias open bed nos ha traído esta joya porque tenemos que seguir hablando de perritos perritos cachorros que hemos hablado en otra ocasión y ahora vamos a hablar de enfermedades de los perros hay dos enfermedades que a la gente les tiene pánico una está un poco más erradicada que la otra pero son la rabia y la leishmaniosis entonces por cuál de las dos crees tú que podríamos empezar a hablar pues por la rabia la rabia ahora nos la rabia primero cómo se contagia a partir de qué edad la pueden agarrar los perritos y la la rabia es una enfermedad que se transmite principalmente por mordeduras directas a través de un animal a otro entonces se puede transmitir pues en todas las edades desde que el cachorrito pues eso sale a la calle que puede tener contacto con otros perros a partir del momento que sale al exterior y pueda tener contacto con otros perros o con murciélagos que se cree que es el principal reservorio de la rabia murciélagos eso es vale por suerte en españa ya está prácticamente erradicada pero de vez en cuando tenemos algún pequeño caso que nos llega pues sobre todo en andalucía procedente de marruecos donde allí no está erradicada y pues hay que estar alerta y mantener los protocolos de vacunación en toda la península porque claro al principio se supone que si están vacunados no tendrían porque pueden coger la rabia pero supongamos que por alguna razón porque es un perro que lo recogemos y que la tiene porque esto no se manifiesta instantáneamente no 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 tarda un periodo de tiempo unos 50 60 días se cree más o menos desde que se contagia el perro hasta que empiezan los primeros síntomas y esos síntomas suponiendo llegar al punto de que los tuviera sí pues suelen ser muchas veces de eso bueno principalmente afectan al sistema nervioso entonces podemos tener los de temblores ataques digamos convulsivos parálisis hasta los más conocidos que es la agresividad la agresividad y eso que le hablaban antes se hablaba de la hidrofobia casi como sinónimo de rabia sí sí sobre todo en personas en animales no está tan escrito horror a acercarse al agua así a verla sí sí pero bueno claro esto ya casi se está perdiendo porque afortunadamente la rabia saben los casos que tú comentabas en qué país está prácticamente erradicada bueno tenemos ya la rabia medio controlada pero hay otra enfermedad tremenda que está causando también estragos y que los propietarios y amantes de los perros le tienen terror sí 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 efectivamente sí es una una enfermedad que bueno por desgracia en españa tenemos bastantes casos anualmente de esta enfermedad se tramita a través de un mosquito vale y bueno el mosquito pica al perrito y le transmite el parásito de la alishmania tal cual es un parásito de la sangre hay vacuna ya hay vacuna sí hace justo este año no ha salido una vacuna vale en españa la tenemos ya desde hace pues eso unos 11 mesecitos y la verdad es que estamos poniéndola pues bueno a todos los posibles y funciona si está funcionando si ahí está comprobado que tiene una eficacia del noventa y tantos por ciento o sea que que por suerte la verdad es que hemos tenido suerte aquí en españa suponiendo que por alguna razón el perrito no se hubiera vacunado ocurría cualquier cualquier cosa cuáles son los síntomas pues por desgracia la alishmania tiene síntomas múltiples de todo tipo desde pequeñas heridas en la piel heridas en la piel cogeras intermitentes cogeras o sea que de repente se pone a coger en una pata luego le pasa a la otra como si hubiera una patria se le paralizará eso es vale luego por ejemplo también sangrados por la nariz es muy frecuente son síntomas de todo tipo a veces fallos de riñón muy agudos entonces pues según el tipo de respuesta que realiza el perro frente a la enfermedad los síntomas eran más graves o menos graves y el pronóstico mejor o peor y supongo que en caso de cualquiera de estos síntomas lo primero llevarlo rápidamente al veterinario eso es que se valore para ver si realmente es posible que ese síntoma nos cuadre con la enfermedad y pues bueno hacer un test diagnóstico y en tal caso pues tratarla cuanto antes porque aunque no hay cura al cien por cien o sea no podemos digamos limpiar al animal del parásito si podemos conseguir controlar en muchos casos la agresividad como en el caso de la eso no lo produce por suerte no por suerte no simplemente esos síntomas que nos ha contado javier a quien agradecemos muchísimo que nos haya traído de nuevo esa belleza que acaba de despertar ya era ahora chico que me van a dormir te vas a poner gordito muchísimas gracias muchas gracias y te esperamos otro día aquí con otra belleza como las